Cuba Información Son miles y miles los mensajes, las cartas, los artículos en memoria de Fidel y de su obra, no pocos desde Brasil, donde los medios de comunicación, junto a otros poderes fácticos, han impuesto un gobierno golpista y neoliberal. Joao Pedro Stedile, Coordinador Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, recuerda que gracias a Fidel, un país periférico dependiente de la geopolítica mundial, logró construir una sociedad que busca intensamente la igualdad de derechos y oportunidades, una nación que derrotó la ignorancia y se convirtió en la de mayor índice de escolaridad del mundo. Recuerda que gracias a Fidel, Cuba ha producido medicina preventiva, humanitaria y solidaria, que envía a todo el mundo y nos envió, recuerda, 14.000 médicos para que 44 millones de brasileños y brasileñas pudiesen conocer por primera vez una medicina comunitaria de calidad. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra ha recibido la solidaridad permanente del pueblo cubano, sus escuelas técnicas, sus becas para la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde cientos de jóvenes pobres se hicieron médicos, y su alfabetización de adultos, mediante la adaptación al portugués del método cubano Yo Si Puedo. El MST construye hoy, junto a organizaciones de la Revolución Cubana, sólidos movimientos internacionales como la Vía Campesina o Alba Movimientos, y en todo ello ha estado la mano de Fidel, sabio estadista, estratega magistral, pero sobre todo, gran humanista. Un hombre que, por encima de todo, estuvo siempre junto a su pueblo en los peores momentos, siempre en primera fila, frente a intentos de invasión en los momentos más críticos del periodo especial, en los peores huracanes. Fidel fue un hombre genial por sus ideas y su visión política, pero sobre todo por su ejemplo y por su solidaridad, porque aunque los medios del capital traten de ensuciar su obra, los pueblos la recordarán para siempre. Fidel. Fidel.